Un lanzador es una API que inicia una de las aplicaciones integradas mediante una acción del tipo dispara y olvida, o en inglés fire and forget, a través de la cual un usuario completa una tarea y no se devuelve datos a la aplicación que llama. Un lanzador realiza una acción donde una funcionalidad específica de Windows Phone es lanzada, por ejemplo, el envío de mensajes SMS, la apertura de una página web o la realización de una llamada telefónica.